Música 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 Hola a todos Nos seguimos con otro video Para el canal con mi bolita Voladora Vamos a hacer un duro Vamos a hacer la bola Música 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 ahora vamos a ir a la ladron eso me hace recordar a la ladron pero porque dice la ladron ay corre porque es una pesadilla de nana vamos a comer para que cuando llegue a la luna ya te lo iba a poner pero tu te fuiste pues déjame terminar este video y ya no 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 ¡Suscríbete! 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 la novia de mi hermano ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 Mira toko wanko nel�� ก correr perra correr nos va a matar ahora tuvié casa ahora tuvié casa de conseguir herramientas para matar al Tinky defeated ヒ custod 화�uro soy muy pero muy suculente xx xd papus pro plasher somos los pro plasher hoy a menos por plasher sepa dios arriba de la casa vamos a la arriba de la casa maldita tiene que ver que vaya brincando ay wey corre si puede brincar sepa dios porque este es otro juego que no se vamos a caer vamos a hacerle como la tiki como los cuando los teletubbies salen uno ay uno uno así es parecido pero salen como una ventana dicen uno brincan por eso dicen uno 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 quite 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 yo no veo su caricatura lo ven esas dos maricas de aquí quite quite ¿dónde están todos? hasta allá yo los de salí tanco huevo pobrecito a mí y yo mi yo soy tan cruel ¡vata Winky! ay hasta allá vamos tío todos quieren a tiki Winky ¿y por qué? y yo ah tú estás preguntando a tiki Winky y tiki también a ver tanco huevo vamos con el tanco huevo tanco huevo tanco huevo vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar 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 ahora creo que nomás tengo dos a ver pero es nuevo mira están con los creo que los tienen más bien a nosotros que 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 nosotros lo debemos vamos a contra el tiki Winky la 360 la 360 la 360 hola tanca huanca mira 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 el miedo le vamos a pegar la agua pega al agua pégame tiki Winky ay ¿y tú vas a matar con fuerte? sí no me puede golpear porque estoy brincando soy un pro plasher ¿me puedes golpear también a él? sí también a todos a ver vamos ¡wey! ¿por qué? ¿por qué un mega? ¡más! ¿viste que pro plasher fue? golpea a ti con la mano no puede tira tira nos pega con la mano pero no nos pega con la mano ¿quieres ver que me pegue? y que tú pégale ¡uh! no fue tú pégale ¡uh! ¿pegada? ¿pegada? no me voy a morir ¡uh! ¿qué tienes que hacer? ¡he desaparecido! hasta aquí llegando a esto vamos a encontrar primero vamos a encontrar la papilla la papilla la papilla de Jesús y después venimos le voy a hacer una pausita para para ¿wikila? bueno no encontré una papilla pero encontré un cuerpo hay que contemplar el cuerpo sagrado deja su ¡mira wikila! ¡wikila! 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 y luego que se vaya despertando ¡ay! ¡corre perra! ¡corre! y luego que se vaya despertando y luego que se esté matando ¡uh! vamos a terminarlo pro plasher como plasher y luego que con una pistola ¡ay! ya y luego que con una pistola